Una proposición de ley que presentamos desde el Grupo Parlamentario Popular para blindar, con rango de ley, como dispone el Estatuto de Autonomía en su artículo 17.2, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Dicho de otra manera, se trata de apuntalar al máximo la arquitectura básica de nuestra comunidad autónoma. Es una proposición de ley necesaria por tres motivos. Primero, porque es el momento oportuno. Segundo, porque es un instrumento más para evitar la despoblación. Y tercero, porque servirá para que nadie pueda debilitar el nivel que en este momento tienen estos servicios. Lo voy a explicar. En este momento, en Castilla y León, la sanidad, la educación y los servicios sociales tienen un nivel de excelencia reconocido por todos los organismos de control, nacionales e internacionales. Y, por tanto, es el momento oportuno para que los servicios más cercanos, más directos y que más afectan a la vida de nuestros paisanos, queden blindados y no queden expuestos a perder ni un grado del excelente nivel que tienen. El proyecto de ley de servicios públicos esenciales que nos trae aquí el Grupo Popular y que, con tanta lara que anunció el señor Mañó con su investidura, hoy se convertirá definitivamente en una ley inútil, inservible, anodina, que, lejos de servir a los intereses de las personas de Castilla y León, servirá exclusivamente a los intereses del Partido Popular, puesto que tiene como único objetivo crear ante la opinión pública la imagen ilusoria de que al PP le preocupa algo el medio rural cuando no es cierto. El medio rural de Castilla y León seguirá tan abandonado como siempre y las personas que viven en él tendrán exactamente las mismas dificultades que ayer para recibir los servicios públicos que les debería de proporcionar la Junta. Ni más ni menos. Porque esta ley lo único que brinda son los recortes que el PP nos impuso en el año 2012 y que han permitido el debilitamiento de los servicios públicos de nuestra comunidad durante la última década. ¡Gracias!